Me costó trabajo Olvidarme de tus labios No voy a negar que me dejaste hecho pedazos No pensé que tú Así me pagarías Después de haberte dado lo mejor de mis caricias Sé que lo he intentado pero nunca se aclaró Porque tu reclamo fue más grande que tu amor Ya no quiero estar en tus ilusiones Prefiero perderte que seguir con tus reproches No pensé perderte pero ya lo superé Fueron suficientes otros labios y otra piel Sé muy bien que tú Estás en otros brazos No pierdas el tiempo yo no soy de andar rogando No pensé perderte pero todo se acabó Hoy me siento pleno entre las cosas del amor Si hace unas semanas todo esto terminó No tengo motivos para regresar contigo Así que hoy te digo adiós Y con esta tú sí me vas a recordar Chiquitita Chiquitita Hernández Píjale Para la historia No pensé perderte No pensé perderte pero ya lo superé Fueron suficientes otros labios y otra piel Sé muy bien que tú Estás en otros brazos Estás en otros brazos No pierdas el tiempo yo no soy de andar rogando No pensé perderte pero todo se acabó Hoy me siento pleno entre las cosas del amor Si hace unas semanas todo esto terminó No tengo motivos para regresar contigo Así que hoy te digo adiós